¿Apues conocí a Jaime usted? Sí, yo lo conocí. ¿Ahí vivía? Aquí vivía, mi. Venga, para acá, por tenés cámara. Allí en esa casa. Aquí vivía, Jaime. ¿Ah? Aquí vivía. Sí, allí en esa... Solamente que esa casa vio remodelada, sí. Ah. Antes cuando ellos estaban eran diferentes. Ah. Sí, eran diferentes cuando ellos estaban. Ahí están los orígenes, pa. Ajá. Bueno. ¿Aquí esta puebla han remodelado diferente? Cantón y el Cucurucho. Yo siempre he dicho que... En un video grabamos la vez pasada ahí con don Raimundo Alfaro, que este es el centro de nuestro cantón. Y continuamos aquí, Chito, con las ayudas a la familia. Y en esta ocasión, pues, este... Queremos agradecerle a Jaime Hernández del CIS, que manda un regalito a su papá. Bueno. Pues nos enteramos que estaba malito de salud. Jaime lo supo también y... Y pues me pidió que se me acercaba para entregarle. Un regalo que él envíe. Así es. Así que agradecimiento a Jaime, ya, en Estados Unidos, en Mérida. Vamos. Bueno. Le agradecemos mucho, Jaime. En el centro escolar. Y usted estudió ahí uno. Sí. Ahí estudié ahí, me agradezco de noveno, ¿yo? Está lleno de gente ahorita. Voy a reunión de padres, ¿yo? Ajá. Ahí me agradezco de noveno. ¿Noveno grado? Sí. Y no has superado porque solo noveno hay, ¿verdad? Sí, solo noveno. Vamos, Chito. Gracias por acompañarme aquí. Ahí vamos a... Este... Es una dicha para mí llegar por acá y... Dejar ver en este video un regalo más. Una ayuda más. Aquí está. Aquí está el coyol, el mentado coyol, donde muchas personas, pues, de la generación de mi papá. Ajá. Bien conocen aquí, pues, se recuerdan. ¿Y qué pasó con los asientos que habían aquí? Ahorita, pues, van... Han pasado un cerco ahí. No porque antes ahí jugaban, pero ahorita... ¿Y dónde juegan? Juegan ahí arriba, oye. Ajá. Ajá, por ahí habían hecho un claro ahí para jugar. Pero ahorita, ¿cómo está temprano? Ajá. ¿La baraja? Así es. Ahorita, como está temprano, me han venido. ¿A qué hora llegan? Como a las cuatro, cuatro y media, cinco, por ahí. Es como un lugar así... Aquí nos encontraba varias veces yo cuando dormía... Cuando traíamos ayuda a Jonathan. Ajá, sí, pero pasaron un cerco ahí. Ajá. Sí. Bueno, se enfermó su papá, ya nos venía contando ustedes. Sí, se enfermó bien, feo, le rufits. Ajá. Ahí él va a explicar ahí con sus propias palabras ahí lo que sintió, pues. La idea es, este, brindarle hoy una ayuda para que se pueda ayudar con las medicinas. Sí, me damos gracias ahí a Jaime. Sí. Sí. Hoy en la actualidad las enfermedades están como bien presentes. Sí, no, así uno nunca sabe un ratito. ¿Cuántos años tiene tu papá? Creo que tiene 70 y algo, allí le vamos a preguntar porque no estoy muy seguro. ¿Es de las personas más mayores en la comunidad? Sí, es de la, creo que es de la misma generación de aquí, de Don Májín Ordóñez también. ¿Verdad? Sí. Ahí, aquella chote. ¿Dónde? Ah, ya, ya. Ay, qué bonito está, han preparado la casa. Sí, la han preparado bien. ¿Es que están haciendo alguna casa por ahí? Kevin está jalando la madera por ahí. Ah, y el chote está bien cargado. Bueno, este, ahí tratando la manera de acercarnos a la gente. Y, pues, muy agradecido por tantas personas que se unen para apoyar a las familias, pues. Sabemos que, pues, ya una persona en una edad ya avanzada, pues, a veces las enfermedades se acercan. Así es. Y, pues, todo lo que tiene que ver con el área de la salud no está fácil aquí en nuestro país, pues, porque... Sí, no es fácil. Porque se necesita de la parte económica para poder tratarse. Sí, para empezar, pues, la economía es la más importante. Tiene que haber, hay personas que están enfermos y, pues, por lo económico, pues, no van a hacer exámenes o algo. A veces nos hace falta como lo más principal. Marco. ¿Qué tal es ahí? Está mi papá. Está don Marco. Aquí está la fría. Vaya. ¿Se enfermó? No, 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 no. No, no, no. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, me enfermé. Me enfermé. Yo estaba sentado en un trozo, ahí en el otro valle. Me había ido para allá. Y ya me sentía mal aquí en la casa. Pero, ya me sentía yo como algo atarantado. Y era una debilidad que sentí. Y me fui para el otro valle, ¿verdad? Pero no fue caminando que me fui, sino que en una moto me llevaron esto y pote esto y me fue allá. Sí. Allá, ¿verdad? Y me dijo allá y él se vino de vuelta para el grupo de colegios anónimos castillando, él. Ya. Y resulta que yo estaba sentado en el trozo, viendo lo que estaba jugando, no hay, pero yo también estaba jugando. Y me pusieron las cartas donde estaba yo y dicen, dicen, dicen que me decían, ahí están las cartas, Marco. Agarralas, agarralas, ahí están. Y yo estaba con los ojos cerrados y me fui de boca y tope al banco donde tirábamos las cartas y me fui de lomo de vuelta. No me acuerdo, Jeremia. No me acuerdo. Le digo yo que es lindo, madre. Así como yo me sentí, así como yo me sentí. La verdad es que como no sabemos, ¿verdad? Cómo es, qué se siente a última hora, ¿verdad? Sí, es lindo, madre, porque yo no me acuerdo de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando, de lo que había. Yo no me acuerdo. Nada, nada. O sea, cuando desperté los ojos prendidos y que me abrí los ojos y eché de ver, que volteaba a ver y vi de pared así, pared adentro, estaba adentro. En un petate me tenían con almohada. Pues me le dije yo, ¿y qué es lo que pasa? No, no pasa nada, tío, me dijo una bicha y yo, nada. Sobrina. No pasa nada, tío, no hay tese. Hay tese. Y entonces me acosté de vuelta. Y este untándome espíritu, ayú, untándome florida, untándome alcohol, untándome bálsamo, a ver que nomás sería lo que me untaba. Este, y la otra, la sobrina, echándome algo en la cabeza, untándome florida aquí en la mullera. Y me daban que resolviera el olor a lo que estaban untando. Entonces yo fui despertando, fui despertando, de ahí para acá hay que dado de que, de que por ratos, la, 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 el se siento que como que es que así la vuelta, el, el, la, la, la cosa, ¿verdad? ¿No se siente bien? No, no me siento bien. Ayer fuimos a San Gerardo. ¿Pero ella tiene medicamentos o no? Sí, fuimos a, a, ajá, me dieron. Me dieron, pero unas, unas tabletas, pastillas, cálculas. Ajá. Pero el, el doctor me dijo, no, me dijo, con esto usted no va a tener, me dijo. Usted tiene que ir, me dijo, y yo le voy a dar ahorita, voy a enviar la solicitud, me dio, la solicitud, me dio, de que lo reciban, me dijo, en la clínica, eh, él me dijo, ¿a dónde, verdad? Allá arriba, arriba. En Sesunte. Ajá, en Sesunte, por allá, ajá, allá de una canchita, me dijo, allí. Sí. Allí está, me dijo, la clínica de un especialista, me dijo. Usted va a ir donde un especialista, me dijo. ¿Cuándo le toca ir? Me dijo, yo le voy a llamar, me dijo, el día que va a ir y la hora que va a estar presente allí, me dijo. Eh, ajá, pero, fíjese que, fíjese que, que estos, estos, me dicen que vaya mañana, que no le dé tiempo a la cosa. Ya, sí, no, por eso, por las enfermedades van avanzando. ¿Usted recuerda a Jaime? Jaime de. Hijo de don Rubén Hernández. Ah, sí, sí, sí. Jaime, sí. 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 Vaya, él le manda, él se enteró que usted está mal de salud y le manda este regalito. Ah, sí. Aquí yo le entrego, Jaime. Y vaya. Véanlo, Marco, vean cuánto viene ahí. Vaya. Es para que se ayude con la medicina. Entonces, para mostrarlo en el video. Vaya. Voy a tener el sobre. En el video. En el estado de Mérida se encuentra Jaime. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vaya. Este. 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 Lo voy a mostrar así. Que ya me lo entregó. 200 dólares. Ajá. 200 dólares. Me lo manda ese cipote de Rubén Hernández. Sí, lo conoce bien. Sí, sí, sí. Él me conoce bien porque fue vecino aquí cerquita. Ajá. Y ellos de aquí se fueron para el pueblo. Sí. Ajá. Y de allí salieron ya para allá. Sí. Ajá. Y. Me estaba diciendo que él había sentido el deseo de apoyarle. Pues porque lo recuerda. Dije cuando él era un niño que platicaba con usted. Y bueno, me habló bien. Es que personas educadas. Me dije que muy platicadores. Don Marco me dije que salía con sus pasadas ahí. Sí, ah, bien. Se bromeaba bien. O sea, más altas así como vecinos. Y qué bonito, ¿no? Cuando la gente pues no olvida a su gente. Así es que yo le agradezco a Jaime de mi parte. Saludito a él, a toda su familia. Nía Victoria. Ya se lo dije en una llamada. Nía Victoria. Allí estuvimos hablando con Jaime. Tuve la oportunidad de hablar un poquito con su mamá. Y me decía que yo la felicito hasta a ella, ¿verdad? Porque tiene hijos que son así como de buena voluntad. Porque no están, están apoyando también a otras familias. A otras gentes. Sí, entonces es signo de reconocerlo y de agradecerle. Ahí quiere mandarle un saludito. Ahí está. Yo también de parte mía le doy gracias a Dios y gracias a Jaimito porque se ha acordado de mí. Ajá. Y hoy que lo, que lo ha oído decir o me ha visto quizás que estoy enfermo. Él, eh, ha puesto de su trabajo, ha puesto una ayuda muy especializada. Sí. Y entonces yo le doy gracias a Dios y gracias a él y tengo fe que primero Dios, Dios lo va a bendecir desde el cielo a donde están ellos. Sí, claro. A todos ellos. Sí. No solo a él, sino a él y a su madre y a todos ellos. Sí. Ajá. Que Dios los bendiga y Dios los tenga alentaditos y Dios los cuide. Sí. Que Dios los bendiga. Y muchísimas gracias, Jaime, y muchísimas gracias a usted que viene a dejarme. Ah, siempre con gusto. Sí, sí, sí. Sí. Vaya, entonces, gracias a Dios y gracias a Jaimito y le mando un cordial saludo desde aquí a él y a toda la familia. Y esperando de que primero Dios, Dios los bendiga a ellos. Sí. A todos ellos. Bueno, también de mi parte, pues quería. Vamos a darle. Gracias. ¿Te gusta lo de cámara? Bueno, está bien. Vamos a tomar esto. Él es Chito quien está ayudando a trabajar. Yo creo que se acuerda a mí o tal vez no, porque ve que a veces el tiempo cambia a las personas, pero yo sí me acuerdo de él. Sí. Yo estaba pequeño cuando él vivió aquí por la escuela. Sí. En la casa que le mostré ahí al principio. Sí, ajá, a cabal. Allí vivieron ellos, entonces, yo pues iba como unas seis, siete veces a comprar ahí, porque había una tiendita. Ah, sí. La más cerca que teníamos. Ah, no, hombre. Entonces yo solo ahí casi quedaba jugando con Rubéncito y Edwin, Rosy y Reina, que eran los que estaban de mi edad. Sí. Sí, ellos ya eran de los primeros que tenía Don Rubén. Ajá. Ajá. Bueno, yo de mi parte pues quiero darle las gracias por haberse tocado el corazón ahí para la ayuda que le está brindando a mi padre. Sí. Que la necesita pues porque, usted sabe, pues aquí la economía está algo, no está fácil. Sí, sí. Difícil la situación. Sí, por eso pues le damos gracias a Jaime. Muchas gracias por haberse tocado el corazón. Dios lo va a bendecir. De alguna forma lo va a bendecir para que usted pues ande bien ahí con salud en su trabajo. Sí. Con su familia, se encuentre bien. Y pues le agradezco mucho de mi parte. Me imagino que también mis hermanos pues. Sí. Ahorita no están presentes, ¿verdad? Pero me imagino que serían iguales las gracias. Uno agradece, ¿verdad? El apoyo. Así es, ya con eso él pues ya puede hacerse a sus. Sí. Sus otros dos exámenes porque le quedaron pendientes el de. El examen de la. El corazón. El examen del corazón. Sí. Y la. ¿Cómo llegó? La ultra. Ah, la ultra. Le ha pedido la ultra. Ajá, que se le hiciera. Ah, sí. Me dijo que tenía que hacerme el examen del corazón. El examen del corazón y el examen de la ultra. Para ver. Para ver. Porque. Sí. Porque según como que se han. Se han. Se han alterado. Se han alterado todas las enfermedades. Ajá, se han alterado todas las enfermedades en mí. Y entonces. Por eso es que estoy bien mal. Sí. Por eso es que estoy bien mal. Sí. Porque. Recién. Sí. Recién le agarró eso. Es que fue como estilo como convulsión. Algo así. Algo así fue porque. Ah. Él trataba de respirar y no podía. Y no podía. Ajá. Y luego pues se quedó. De un solo. Entonces lo acostamos y se. Ajá. Se quedó privado. Ajá. Para. Sí. Y entonces así ya fue volviendo. Como a los. Cinco, ocho minutos por ahí. Ajá. Y volvió. Esperamos. Que recupere Don Marcos. Primero Dios. Primeramente. Sí, hombre. Ajá. Este. ¿Cuánto años tiene Marcos? Eh. Yo tengo 38 años cumplidos. Marcos Hernández. Solo Marcos. Hernández. Eh. Nacía el nombre. Marco Hernández García. 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 Eh. Pero son. Sí, los. Los. Los apellidos que tengo. De García y Hernández. Ajá. Nosotros los mismos. Hernández va que no. Otra. No. Es otra familia. Ajá. Son otras familias. Porque este. Jaime también tiene Hernández. Jaime y Hernández. Pero no tiene mi familia. Creo. A ver. Hay que investigar. Hay que investigar. Pachito. En Palito. Hay otros Hernández. Ajá. Los de Ajes son mis familias. Ah. Ya. ¿Cuántos años? Marcos. ¿Eh? ¿Cuántos años ya? ¿De vida? Sí 78 Y cumplido Le digo que es una de las personas mayores en este canton Ajá Sí Sí Ahí les digo yo que no puedo hacer Les digo yo que tengo 78 años Sí Y Felipito Romero que tiene 86 Sí Lolito Amaya tenía el año pasado 88 Es que son los mayores aquí Ajá Y hoy ya va sobre 89 Sí 89 Yo en un buen paquetillo Ya va cerquita De los 90 A ver que llega a los 100 Y ahí anda Sí No, porque lo que pasa es que las enfermedades son las que lo agotan a uno O sea, los molestan a uno Lo que hay es que esa gente cuando se siente enfermita de alguna enfermedad Van a la consulta Van a una consulta y compran la medicina porque tienen forma de comprarla Sí Y así como yo Aunque sienta verdad que Acabemos Una enfermedad Yo no las puedo comprar A ver Porque se me hace difícil Es cierto Se me hace difícil Sí Pero Mire Hoy primero Dios que hoy sí Hoy voy a ir a comprar la medicina Voy a ir a pasar el examen Sí Que me dijo el doctor Sí ¿Se va a ayudar? Sí Sí No, pues primero Dios que se mejore No Marco Sí Me da gusto pues Venir aquí Igual Como lo dije en un video Como representando a la gente de mi lugar Ajá Nosotros sabemos que hay mucha gente salvadoreña fuera del país que hacen la diferencia De buena voluntad, de buen corazón Y gracias a eso pues estamos llevando regalitos a varias personas, a varias familias Así que gracias a las personas suscritas aquí también que nos ayudan en ver los videos Que eso pues nos ayuda, me ayuda aquí Sí Sí A quienes nos comentan, aquí está Don Marco, una persona de nuestra comunidad, de nuestro Cantón Ajá Y después queda contento de traerle Por su papá Venimos siendo familia Ajá Porque su papá es nieto de una tía mía que era de la pastora Sí, el abuelita de mi papá Ah pues El abuelita de mi papá Sí Mía pastora Ajá ¿Y don César? Sí, pastora Díaz Ajá ¿Era hija de? Sí Ah pues por ahí estamos Don Marco Y la mamá de ustedes, esa sí es prima hermana carnal ¿Usted? Sí Carnalita, carnalita Ajá Latina ¿A de vera? Sí, cara Bueno, yo creo que en este cucurucho la mayoría somos Sí Somos familia Familia Sí, ya murió mi mamá Ya en segundo o tercer lugar venimos siendo familia Pero de que somos familia, somos familia No, familia No, familia Bueno, este lo dejamos hasta aquí el video La idea de Marco Es que pues Ajá Ay, me salió de ayudarle de esta manera La fe mía es que Dios va a bendecir a toda esa gente Sí, claro Toda esa familia y todas las familias que se acuerdan Sí Y todos ustedes porque vaya a venir de ya del lugar a dejarme aquí este Este Sí, no, pues aquí con gusto Sí, sí, sí Con gusto, Marco Sí, vaya Y pues si alguien más quisiera apoyarle, don Marco Pues con todo el gusto del mundo venimos Sí, sí Y nosotros le hacemos llegar, ¿verdad? Porque la verdad es que pues sí es necesario Y pues no hay que olvidar que todo lo que se da con voluntad Pues que Dios mira Ojalá Es un bonito gesto, ¿verdad? De alguna manera las bendiciones llegan a la gente que compase Sí, sí Había que un gusto llevar a don Marco en este video Nosotros esperamos Igualmente Que se recupera Pues todos queremos tener buena salud y una salud estable Estoy contento de dejar un video más Gracias, saludito a Jaime y a toda su familia A las personas que nos apoyan por aquí Y aquí, gracias Chito por haberme ayudado también Y ahí estamos Y así como yo los saludo Un poco tembloroso, pero ¿Verdad? Un poquito ahí ¿Está bien, Marco? Vaya gusto De saludar Igualmente Hay un saludo a todas las personas Que nos ven Ahí le dice a ese muchacho Ahí lo va a estar escuchando Sí, que Dios lo bendiga Y que usted vino a la casa Sí, ahí va a ver el video Esa es la idea Y me vio Y estoy en recuperación Empezando la recuperación La recuperación Estamos entonces Gracias Estamos entonces Hasta la próxima Saludos